Señoras y señores, y aquí comenzamos con la música de Chambly Surupo Super Amor Con Lumen 14 en vivo para toda la banda Buenas noches, bienvenidos, aquí estamos ya, la música de La Diferencia de Hidalgo ¡Ey! Y así se vale y así se goza, para toda la gente bailadora de toda la República Mexicana Y así comenzamos ahí nomás, todo el mundo bailando ¡Ey! ¡Báilalo, báilalo, gózalo! ¡Venga compadre! Y este saborcito para todo mi gente, y dalo con frito ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! La historia de México Chambly Surupo ¡Súper, súper, súper! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Bien! ¡Bien! En esta super noche de Cumbia Promociones de las Masejas Los presenta para ti La historia de México Seguro, seguro Super amor Baila, baila, goza Baila morelita, venga Puro sabor, puro sabor Venga comparito a la gente que ya está llegando a bailar La gente que está en el centro de la piso también esa noche Y llegó el sabor, llegó el sabor A bailar, a bailar Señoras y señores Porque usted lo quería ver y escuchar En vivo Directamente desde Cruzito Hidalgo Carly y su grupo Super amor Vamos a ponerles a bordito esta noche Mi gente, todo mundo bailando Bailando y gozando los éxitos Como dice compadre Bailando y gozando Venga, venga Eh, 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 eh Puro saborcito, puro saborcito ya nomás Juego a bailar, juega Juego a bailar, juega No baila bonito, mi gente, ahí nomás Se baile y se goza esta noche Empezamos, empezamos, ¿cómo dice? Venga Ea, ea, cómo se me vea Ea, ea, cómo se me vea Ea, ea, cómo se me vea Claro, claro ¡Seguro! ¡Un herramientazo esta noche, mi hija! ¡No hay nada más! ¡Con el sello! ¡A, e, m! ¡Con el puerto, Jaibo! ¡Ay, no hay nada más! ¡Alegría! ¡Y el puro sabor! ¡Otro cañonazo, otro cañonazo! ¡Más para ti! ¡Ay, no hay nada más! ¡Y así se baila y así se goza, compadre! ¡Ay, no hay nada más! ¡Esto es alegría! ¡Súper amor de Charly! ¡Los aplausos, mi gente! Estamos contentos de estar con todos ustedes, amigos, toda la raza que ya está acompañando La gente que ya está bailando Estamos elaborando el volumen número 14 en vivo De nuestro nuevo amigo Charly, su grupo Super Amor Más música y más saludos, Andy Morales Seguro, seguro, compadre, todo iniciando hoy en esta noche, amores Bienvenidos, muchachos, a toda mi gente que ya está con nosotros Vamos a enviarle bastante buena música para que se venga a bailar Se venga a pasar la supercheveria, la música de Charly, su grupo Super Amor Hoy en esta noche iniciando con todo, por supuesto Para toda mi gente hermosa, toda mi gente seguidora y bailadora Más música de los temas, de los temas solicitados ¡Avanzamos! ¡Avanzamos!